Continúa la romería y llegamos al lugar de la acampada. ¿Hay este año algo especial? Pues este año la imposición de las medallas, los nuevos hermanos que así lo soliciten, se ha hecho tradicionalmente allí en la romería. Pero este año se va a hacer al finalizar la misa de Romero, para que los nuevos hermanos puedan portar su medalla en todo el camino de Romero, en todo el recorrido de Romero. Entonces, una vez que se llega allí, se deja a San Isidro en su carreta, porque todavía no tenemos una ermita para poderlo bajar de la carreta y ponerlo en la ermita, no coge. Entonces se deja en su carreta y nosotros tenemos una convivencia junto a San Isidro. Junto a San Isidro se vive en momentos, como ya he dicho antes, entrañables. Personas que vienen a rezar, otros que rezan cantando, que también es la mejor manera de rezar, otros bailes que se echan alrededor, ratos de conversaciones con personas que hace muchísimo tiempo que no vemos, y que San Isidro nos convoca a churreneros que ya no viven en estas tierras. Y vuelvo a insistir que a las seis y media volvemos, y que el camino de vuelta es de las cosas más bonitas que se viven en Romería. María José, ahí esto se ve más cerca o más lejos, nuestros documentales, para aquellos que no nos hayan vivido, ¿hay allí algún lugar donde poder comer? Sí, por supuesto. Allí ya desde hace unos años contamos con un bar que tiene una persona que cuida aquello, pero además es que hay otros bares que montan distintos colectivos de churriana. Yo como hermandad que soy voy a comentar que la hermandad del Paso todos los años monta un bar para recaudar fondos para los trabajos propios de su hermandad, y este año esos fondos son para la capilla, para esa capilla, esa obra que hay en la iglesia. Hemos hablado de la romería porque estamos terminando este tema, porque es necesario que la gente se entere, sobre todo de Málaga Capital, aunque sea barriada churriana de Málaga, que es, yo creo, sin pasión ninguna, que a nivel de Málaga Capital, la romería de San Isidro, sobre todo desde hace años, yo creo que es la más importante. Sí, contamos también con la romería de la Alegría, en el barrio de Capuchino, en septiembre, pero junto con la de la Alegría, San Isidro Labrador es la otra romería de Málaga, la otra romería de Málaga, y debemos los churraneros luchar por ella. Además, el lugar de acampada es ideal. El lugar de acampada es ideal. Más natural imposible, en las estribaciones de las tierras, de los montes, de los pinos del Coto, y nos hemos extendido por eso. No nos hayamos pasado, quizás nos hayamos quedado cortos, pero vuestra aportación a estas fiestas, a estas fiestas de San Isidro, continúa. Este año también tenéis dos cosas más, que es la procesión del santo, la función de iglesia, ¿cómo va? Pues, hombre, nuestro acto principal es la función de iglesia. Eso que nosotros los churraneros lo conocemos como misa de ofrenda. Ese acto es en el que el pueblo de Churriana demuestra su generosidad, porque cada año las hermanitas de los pobres se llevan, se llevan para sus labores, para sus causas, una gran cantidad de productos para compartir con los que menos tienen, y eso lo aporta el pueblo de Churriana. Este año será el martes 15 de mayo. La misa nunca se cambia de fecha, tiene que ser en la onomástica. En el día de su nomástica. Exactamente. Desde las siete hasta las siete y media se recogen en la parroquia productos no perecederos para la hermanita de los pobres. La hermanita de los pobres se llevan esos productos, pues ya sabemos todos, que trabajan con los más desfavorecidos de la sociedad, es decir, con los que no tienen absolutamente nada. Y después a las siete y media comenzamos la misa. En esa misa hay una ofrenda especial, que es la ofrenda de los productos de la vega de Churriana. No faltan nunca para San Isidro incluso caña de azúcar. Sí. Que Juan García Garrido las cultiva todos los años para que a San Isidro, aunque ya no haya en nuestra vega esos productos... El último producto de Europa. Él lo tiene allí para San Isidro, exactamente. Y las alcachofas, y los limones, y el pomelo, y todos esos productos que se cultivaban en la fértil vega Churrianera, a San Isidro no le faltan. Ni le faltan a sus pies, ni le faltan en esa misa de ofrenda. Entonces, esos productos también los ofrece cada año unos hermanos que se han destacado por su labor, por su trabajo hacia la hermandad, y este año van a ser Miguel Gómez y su mujer, Maribel. Ajá. Miembros también de la Junta Saliente, pues van a ser la ofrenda de esos productos no precedentes. Algunas veces yo he visto un furgón y una monjita, ¿eso es cuando se llevan los...? Eso es cuando se llevan los productos del pueblo de Churriana. Ajá, al final de esto. Durante toda la misa están a los pies del altar, es un ofrecimiento, y después ellas se lo llevan para la labor que realizan, para su casa. Hay también otros actos, apartándonos un poco de lo que es la fiesta, porque nos queda incluso el desfile procesional del santo para la calle de Churriana. Hay también otros actos vuestros, apartando un poco de lo que es la festividad de San Isidro, sus ferias, sus aportaciones de vuestros, como es una caseta del Día de Andalucía. Sí, un bar y el rastrillo benéfico, que llevamos ya también desde el año... Creo que desde el año 2002 estamos nosotros montando el rastrillo benéfico y una caseta para el Día de Andalucía. Pues mira, Cristóbal, el primer... Nosotros tenemos un compromiso con una institución churrianera, que es la Casa de Acogida Coliché. Un compromiso de ayuda. Hay unas hermanas que colaboran con su trabajo, pero además también hay un compromiso, y es que nosotros sufragamos unos gastos anuales que ellos tienen. Entonces, el primer dinero que se recauda en nuestra hermandad, ese dinero, el primer dinero del año, es para ellos. Evidentemente la hermandad también colabora con otras entidades, con cáritas parroquiales y otras necesidades que surgen tanto en la parroquia como en la sociedad churrianera. Que no vienen a cuento a decirlo, pero esto es un testimonio que se sabe, algo que está a conocimiento de todo, y por eso lo manifiesto aquí. El beneficio íntegro tanto de ese rastrillo benéfico como del chiringuito que ponemos, o el bar que montamos el día del tapeo en Andalucía, ese va para la Casa de Acogida Coliché. Ese no es suficiente, hay que aportar algo más. Algo no, bastante más. Pero bueno, todo lo que hacemos al principio de año va para la Casa de Acogida Coliché. Y le damos paso al vídeo que acaba de comentar María José. La ha visto de salir, mirando tras el barcón, andando la calle abajo me tiene roto el corazón, tiene una cinturita que me envenena, cuando me ve la rumba con su cadera, me vuelvo loco si no la tengo aquí a mi vera, aquí a mi vera. Viene mi gitana, hay por la plazuela, cantando y bailando, mira que ajela más morena. Viene mi gitana, por la calle vuela, sus ojitos negros me tienen loco y me envenena. Viene mi gitana, hay por la plazuela, cantando y bailando, mira que ajela más morena. Viene mi gitana, por la calle vuela, sus ojitos negros me tienen loco y me envenena. Un año más nos encontramos el Día de Andalucía, celebrándolo con este rastrillo que lo organiza la hermandad romera San Isidro Labrador, en beneficio de nuestros vecinos, los que viven en la casa de acogida Coliché. En primer lugar, como todos los años, dar la gracia a todos los comercios de Churriana, a todos los particulares y entidades que han donado lo que hoy tenemos aquí. Y tenemos objetos de muy distintas índoles, desde juguetes, libros, discos, objetos de decoración, objetos de Coca-Cola, a los cuales también a esta entidad hay que darle nuestro agradecimiento más especial, sobre todo en la persona de Eduardo Martínez, que año tras año siempre ayuda a este rastrillo. Y evidentemente la hermandad no es más que el medio de todo el bien que hace el pueblo de Churriana con estos vecinos. Y aquí tenemos a nuestras dos colaboradoras, Mari Cruz y María Eugenia, que son las verdaderas artífices de este rastrillo, son las que venden todo lo que haya que vender, las que año tras año dedican su tiempo y dedican muchas horas antes de este rastrillo y después para que los vecinos nuestros tengan lo digno y tengan lo que necesitan para vivir. Muchas gracias a todos, también a Telechurriana, que cada año pasa por aquí y hacen publicidad de lo que tenemos. Esperamos que pasemos todos los churrianeros un buen día en este Día Andalucía y que vengan por aquí a comprar algo. También la gracias a todas las personas que se acercan por aquí. Y tenemos esta magnífica sexta que estamos hoy rifando a dos euros cincuenta diez números, donada por los hermanos de la hermandad y además una hucha enorme para todo aquel que quiera donar sin llevarse nada a cambio. Muchas gracias a todos y os dejo con mi compañera Mari Eugenia. Poco me queda por decir que venga mucha gente a comprar cosas que esto parece que está un poco decaído y lo que hace falta es que salgan de las casas en este día tan bonito como hace hoy, que vengan a consumir, a comprar y a darse una vueltecita. Y regalamos lacitos, a todos le estamos poniendo un lacito a todos le estamos poniendo un lacito del Día de Andalucía y nada, feliz día. Yo insisto en dar la gracia a todos los churrianeros por la colaboración. José, hay otro detalle que, hablando de romería, que posteriormente habéis creado, que es la romería chica. Sí, así lo hemos denominado, romería chica. Y bueno, porque realmente es una romería, es una romería como más familiar. Yo diría que es la misma romería que vivimos en el camino de vuelta. El camino de vuelta de romería, cuando salgamos de allí a las seis y media, es de las cosas más bonitas y más de hermandad que se pueden vivir. Yo invito a todos los churraneros a que prueben a hacerlo. Venimos quizá ya a poquito, cansados, pero contentos de haber pasado ese día de romería y hacer ese camino unas veces rezando, otras veces cantando y otras veces acordándonos del año entero. Pues como ese camino de vuelta es la romería chica. Romería chica surgió hace ya unos cuantos años, por lo menos doce. Y bueno, pues fue la necesidad del encuentro que la hermandad romera San Isidro Labrador, los hermanos de la hermandad, tenían después de pasar el verano. Y ese encuentro se fue haciendo, se fue institucionalizando. Y a ese encuentro, que era como una romería más pequeña, pues se le llamó ahora sí, romería chica. No llevamos carretas, no llevamos la imagen del santo, llevamos nuestro estandarte. No somos tanto como en la romería de ahora, romería grande, pero sí es una romería en todas reglas y una romería vivida muy en hermandad. Pues vamos a ver un poquito de esas romerías chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! compadre que aquí le van a cantar si era churriana el pueblo de mi niñez el pueblo de mi niñez la churriana que yo quise y la que siempre me